Juan Soler se remite a la postura del Ejecutivo Autonómico sobre el Hospital de Getafe, diciendo que es el centro al que menos afectan los ajustes económicos. Respecto al cierre de camas y el supuesto desmantelamiento en favor de una privatización que denuncian los trabajadores, el alcalde de Getafe asegura que se trata de rumores impulsados por grupúsculos interesados. Que ese tipo de informaciones las están dando grupúsculos interesados en la generación de violencia y en la violencia política organizada. Es crear rumores para generar un movimiento de opinión pública contrario a algo determinado. Pero yo no tengo datos en ese sentido. Y lo que sí tengo datos es que al Hospital de Getafe los recortes le afectan lo menos posible. También en el ámbito sanitario, Juan Soler ha anunciado que ya está publicado el nuevo pliego de condiciones para el concurso público del Centro de Salud de Las Margaritas, que aún no ha podido levantarse por la quiebra de dos constructoras diferentes desde 2006. En este sentido, Soler ha insistido en que su retraso no puede achacarse ni al Gobierno regional ni al Ayuntamiento.